Conexión y manejo del equipo de autógena En esta microclase, hablaremos sobre la conexión y manejo del equipo de autógena, lo cual es muy importante para la práctica de soldadura y corte con esta técnica. Primero debes identificar cada una de las partes del equipo y su conexión entre ellas, es decir, la conexión tanque con regulador, regulador con mangueras, mangueras con soplete y el armado del soplete. Iniciarás con el armado del soplete, para lo cual seguirás este procedimiento. Recuerda que el soplete se divide en dos secciones, que son el maneral y el aditamento, y hay casos donde el soplete ya viene ensamblado, pero generalmente vienen separados, por lo que habrá que ensamblarlo uniendo el maneral y el aditamento por medio de una rosca. Una vez que tengas armado el maneral y el aditamento, inserta la boquilla que se usará, roscándola en el extremo libre del aditamento. Luego, pon en el extremo libre del maneral las dos válvulas tragallamas en las conexiones que quedaron libres. Estas válvulas evitarán que la llama pase hacia la manguera. Después de haber conectado las válvulas tragallamas, conecta las dos espigas, una en cada válvula tragallamas que previamente instalaste en el maneral. Las espigas servirán como conexión para las mangueras posteriormente. En segunda instancia, conecta el tanque de oxígeno y el tanque de acetileno con los reguladores con manómetro. Ambos tanques tienen una válvula que deja fluir tanto el oxígeno como el acetileno al ambiente. Esta válvula tiene una conexión de salida tipo macho de 3 cuartos de pulgada aproximadamente, y es donde se conecta el regulador con manómetros. El regulador con manómetros tiene dos conexiones, las cuales son la conexión de entrada, tanque, y la conexión de salida, para la manguera. Recuerda que cada tanque tiene su regulador con manómetros. Abre las válvulas de los tanques al menos media vuelta para purgar impurezas y ciérralas después de al menos dos segundos. Ahora sigue el procedimiento para la conexión del regulador con manómetros al tanque de oxígeno. Primero, identifica la conexión de entrada del regulador donde irá conectada la válvula del tanque de oxígeno e insértala en la conexión de salida del tanque de oxígeno. Verifica que el pictel embone. Recuerda que el pictel tiene la función de sellar la conexión entre la válvula del tanque y el regulador para evitar cualquier fuga. Ahora, rosca la tuerca loca del regulador con manómetros con la cuerda de la conexión de salida de la válvula del tanque de oxígeno. Repite este mismo procedimiento para la conexión del regulador con manómetros del tanque de acetileno. Para que termines con la conexión del equipo de autógena, coloca las mangueras, las cuales se distinguen por colores, siendo el verde para el oxígeno y el rojo para el acetileno. Estas mangueras deben de contar en uno de sus extremos con una tuerca loca, con sentido de roscado contrario en cada tuerca, ya que generalmente la de la manguera del oxígeno se rosca hacia la derecha y la del acetileno a la izquierda. El otro extremo de las mangueras está libre y solo tiene una abrazadera, la cual irá al soplete previamente armado. El procedimiento para la conexión de mangueras es el siguiente. Identifica las mangueras de oxígeno y acetileno de acuerdo al color. Rosca la manguera color verde en el regulador de oxígeno. Recuerda que el giro de la tuerca debe ser a la derecha. Rosca la manguera color rojo en la válvula regulador de acetileno. Recuerda que el giro de la tuerca debe ser a la izquierda. Inserta la manguera color verde en la espiga del soplete que indica que es para la conexión de oxígeno y aprieta con un desarmador plano la abrazadera, de tal forma que ya no pueda soltarse la manguera. Luego, inserta la manguera color rojo en la espiga del soplete que indica que es para la conexión de acetileno y aprieta con un desarmador plano la abrazadera, de tal forma que ya no pueda soltarse la manguera. Una vez colocadas las mangueras, habrás completado la conexión de tu equipo de soldadura autógena u oxiacetilénica. Ahora te daremos algunas recomendaciones que harán más seguro tu trabajo. Coloca los tanques o cilindros en posición vertical. Ubica los tanques o cilindros por lo menos a 5 metros del lugar de trabajo. Verifica que las válvulas y reguladores estén totalmente cerradas. Cilindros y soplete. Cuida que la salida de las conexiones no apunten hacia algún tanque o cilindro. Verifica que las conexiones no tienen fugas. Esto lo harás aplicando agua con jabón, utilizando una estopa, brocha o esponja, haciendo espuma en cada una de las uniones. Evita colgar las mangueras de los cilindros o tanques. Ten un extinguidor cerca del lugar de trabajo. Una vez que has seguido las recomendaciones anteriores, podrás manejar el equipo de soldadura autógena u oxiacetilénica, para lo cual tomarás en cuenta el siguiente procedimiento de encendido del equipo. Recuerda verificar que las válvulas del soplete estén cerradas. Abre lentamente la válvula del tanque de oxígeno hasta que el manómetro de entrada registre un aumento de presión y continúa así hasta llegar entre 15 y 25 bar, 217.5, 362.5 psi. Posteriormente, abre la válvula del tanque de acetileno lentamente. La presión del manómetro de entrada debe marcar entre 15 y 25 bar, 217.5, 362.5 psi. Ahora abre los reguladores lentamente y de acuerdo al trabajo que se hará, utiliza la presión necesaria. Esta debe ser indicada en el manómetro de salida de ambos reguladores. Utilice el creador de chispas o chispero para encender la flama. Abre ligeramente la válvula del acetileno que se encuentra en el soplete y enciende la flama con el chispero. Esta debe tener un color amarillo. Cuando deje de sacar mucho humo, indicará que es el momento de abrir la válvula del oxígeno que se encuentra en el soplete. Recuerda abrirla lentamente y después de eso, regula la válvula de oxígeno del soplete hasta que aparezca en la punta un cono blanco rodeado de un color azul. A esta flama se le llama flama neutra y es la más utilizada para soldar con autógena. Después de haber encendido el equipo de soldadura autógena, es muy importante que conozcas el procedimiento para el apagado. En primera instancia, cierra la válvula de acetileno que se encuentra en el soplete. Es muy importante que ésta sea la que se cierre primero, ya que de lo contrario la flama seguirá ardiendo y lo que necesitas es que se apague. Ahora cierra la válvula de oxígeno que se encuentra en el soplete y verifica que ambas válvulas estén bien cerradas. Luego, cierra las válvulas de los tanques de gas, oxígeno y acetileno y fíjate que los manómetros de salida no indiquen algún valor de presión. Como tip, abre la válvula del acetileno después de haber aplicado el anterior procedimiento, ya que esto servirá para drenar el gas acetileno que quedó en las mangueras después de haber hecho el trabajo. De lo contrario, si se llegase a abrir en algún otro momento y sin la debida tensión, puedes causar un accidente. De esta forma, ahora sabes cómo conectar y manejar el equipo de soldadura autógena u oxiacetilénica, así como tips que te ayudarán a hacer un mejor trabajo.